En Colombia descubren una nueva especie de salamandra dentro de los bosques nublados de Cundinamarca. Este nuevo anfibio fue hallado por investigadores de la Fundación Natura en las montañas de la cordillera oriental de los Andes, en el municipio de Bojacá. Fue nombrado Bolitoglosa muisca en honor a los pobladores indígenas del altiplano cundiboyacense y la sabana de Bogotá. Esta especie fue recolectada en el 2021 y tras dos años de estudio los investigadores pudieron declarar que se trata de una nueva especie para la ciencia. Con este hallazgo, Colombia alcanza 882 especies de anfibios, una de las cifras más altas en Latinoamérica para este grupo de animales. Para los investigadores, esta salamandra debe ser considerada como en peligro, dado su pequeño rango conocido.